Mucha gente que en estos momentos, porque nos los transmiten diariamente, está sufriendo, angustiada con el tema de los créditos UBA, cómo se están indexando debido a esta devaluación que está haciendo el gobierno de Macri. Y Hernán, ustedes han hecho un estudio, ¿no? Un análisis de esto. Sí, efectivamente, hicimos un análisis hace muy poquitito con CEPA. A ver, ¿dónde analizamos? En primer lugar, ¿qué pasó hasta hoy, hasta el día de la fecha? Y proyectando, los créditos UBA son créditos que se actualizan por ser, diría por inflación, pero se actualiza el capital, o sea, yo tomo un capital, pago la cuota, cuando pago la cuota, el capital que debo se actualiza por inflación. Con lo cual, naturalmente, el capital y por ende la cuota, la cuota siguiente, se van actualizando justamente por la inflación. Nosotros hicimos un cálculo, a ver, si vos tomabas un crédito en abril del 2016, que fue cuando lo lanzó, vale la pena mencionar que este gobierno, además, promovió esos créditos, diciendo, claro, naturalmente, que iba a controlar la inflación. Si controlaba la inflación, uno decía, bueno, parece atractivo. La tasa de interés en ese momento, en el Banco Nacional, era de 3,5. Hoy está arriba del 6%, en algunos bancos privados, arriba del 8. Pero claro, cuando se inició era de 3,5, decías, uy, qué atractivo, qué bueno, lo comparabas con la cuota del alquiler y tal vez estaba cercana. Empezabas pagando, supongamos, en un crédito, comprabas una casa de 100.000 dólares, te daban el 80%, por un crédito de 80.000 dólares, empezabas pagando una cuota de 5.353 pesos. Bueno, ahí tenés un poco las características. Fíjate, en un crédito de 80.000 dólares por un inmueble de 100.000, en abril del 2016, en el Banco Nacional, recién lo mencionaba, 30 años, con una tasa del 3,5. Fíjate en la placa siguiente, cómo arranca la cuota, en 5.300 pesos, 5.350 pesos, ya a fines de 2018, o agosto, perdón, de 2018, tenés 9.543 pesos. Es decir, te aumentó de manera muy sensible, pero sobre todo en los últimos dos o cuatro meses, me corrijo, desde febrero, a agosto, seis meses, en los últimos seis meses, te aumentó 11% prácticamente. Arriba, tenés una línea recta, que es la cuota del crédito tradicional. Fíjate que no aumenta. Tampoco aumenta el stock de deuda de ese crédito. Claro, algunos van a poder decir, bueno, pero, en realidad tenías que tener un capital más importante al inicio. Sí, naturalmente, pero, ni la cuota, ni el stock de deuda, en la placa que... Pero no solamente aumenta la cuota, sino que aumenta el monto de lo que le deben al banco. Exactamente. Si vos, para ese mismo crédito, al tipo de cambio que vos tenías, fijate, en abril del 2016, eran 1.192.000 pesos. Bien. En agosto debés 2.024.000. Nosotros hicimos la estimación a febrero del 2019, calculando la inflación del REM. Te da 2.500.000. Una barbaridad. O sea, pasaste 1.192.000 a 2.500.000. Eso en el capital, en el caso de la cuota, te pasa a casi 13.000 pesos, cuando arrancaste en 5.300 pesos. Obviamente, ninguno de los salarios siguió esa curva, con lo cual, hay una parte creciente de tus salarios. Si yo lo comparo con los estatales, por ejemplo, bueno, pasaste del 23 al 29% de tu salario, pagando justamente la cuota. En el caso de los técnicos de la UOM, bueno, no encuadraban directamente en el crédito, pero pasaban de 51 a 64%. Y si lo tomo en salarios, al inicio yo debía 52 salarios, bien cuando tomé el crédito, para pagar el crédito total. Hoy debo 61 salarios. O sea, tengo que trabajar más después de haber pagado religiosamente la cuota todos los meses. No es que incumplí... Es decir, el gobierno algo tiene que hacer rápidamente, encontrar una solución para esta gente que está realmente mal. Hay muchos debates, entiendo que en el Congreso ayer se hizo un encuentro en relación a esto. Hay distintas propuestas, ya hay algunas propuestas de topear, ponerle un tope justamente a la tasa de interés, vincularla al CBS, es decir, a los salarios en lugar de a la inflación. A mí me parece que hay que buscar que se convierta en algún mecanismo de crédito tradicional. Gracias, Hernán.